Telegram acaba de actualizar su versión beta con una de las funciones más interesantes de su portafolio. Nadie esperaba ver algo así en una aplicación de mensajería, pero ahora que está, se le puede dar un uso muy variado y útil. Telegram acaba de destrozar a WhatsApp con esta función, pues suma otra opción más que en WhatsApp tardaremos mucho en ver. Se trata de la opción de compartir pantalla en una videollamada, al igual que en Zoom o Skype. Esta novedosa e interesante función acaba de llegar a Telegram en su versión beta. Es algo bastante normal cuando hablamos de videollamadas en ordenadores, pero nada común en los móviles. ¿Alguna vez has necesitado enseñarle la pantalla a otra persona? Con esta opción todo será más sencillo, pues simplemente debes realizar una videollamada por Telegram y pulsar sobre el botón de compartir pantalla. Acto seguido, todo lo que se muestra en tu móvil aparecerá en la videollamada para que el resto de asistentes lo puedan ver. Es como una grabación de pantalla en tiempo real. No es algo que vayas a utilizar todos los días, pero sí se trata de una función más que se suma al catálogo de Telegram y que puede ser muy útil en algunas circunstancias. Una de las más comunes puede ser enseñar a otra persona a realizar alguna acción en su móvil Android, replicando el método en la llamada mientras compartes tu pantalla. Se trata de algo bastante normalizado cuando estás en una reunión con PC, pero que no había llegado a los móviles de forma tan sencilla como ahora. Por desgracia necesitarás Telegram para poder realizarla, pues WhatsApp no tiene esta opción y probablemente tarde mucho tiempo en implementarla.